¿Qué tal? Yo soy Percifer y ando con... Melanie Baby Vamos a accionar a los 4F Nada más estar mal Yo soy Tercito Voodoo, Tercito, Kila, Easy Kid Dope Dope Dime cómo te ayudo Hacemos cosas nuevas Oye, hoy te desnudo Qué rico que chingamos Después que discutimos Quebramos par de platos Pero al rato nos comimos A veces bien, otra mal Pero lo hacemos igual Dime qué quiero arreglar De verte empiezo a dudar Pero cuando me mira Me trajo sus mentiras Y le digo tranquila Que nada va a estar mal Nada va a estar mal Es como de nada va a pasar Creo que es De nada va a pasar No sé, no me hace acordar Sí Nada va a estar mal Peleamos y todo eso Peleamos y todo eso Me gusta que todo el disco Estaba diferente Hasta ahora las tres Que vamos escuchando Estaba como un electro Creo O como un redetón acelerado No ¿No? ¿Aca no está el tres o sí? No, no sé, no No sé, no sé, no sé No sé, no sé Qué va a reventar Sí Qué va a reventar Qué va a reventar Qué va a reventar O la Qué va a reventar ¡Va a la vez! ¡Oh, bueno! No dejemos que nadie se interponga entre nosotros, y nada va a estar mal, nada va a estar mal Peleamos todo eso, pero nada va a estar mal, nada va a estar mal, nada va a estar mal Peleamos todo eso, pero... En el punto final me la hay once, si, no me conexo de la misma Le hicieron la misma, por vender, le hicieron la misma Ahora pe, Drev, ahora Con razón tú dijiste, Drev no está ahí, yo dije, no, de seguro tiene que aparecer ahorita Le tocó, ahora le tocó, ahora Drev, para que aguante presión, ya ves No hagas lo que no te gusta que te hagan, brrr, no mentira, pero, que buena, me gusta, me gusta, me gusta Cuando te te sentías viva, pero ya no es normal, cuando no estoy porque me controlas Y cuando te veo te sientes sola, porque mierda sigo aquí para ti Pero cuando te miras, te vas a ver el día, me digo tanquila, que nada va a estar mal, nada va a estar mal Te imaginas que lo convierten en mambo O en dance Es que esa mambo, te hizo pensar Si, me hizo pensar que de repente se podía convertir en dance Como la canción de Ozuna, que pego hace ti Ya bueno, en fin, pero estuvo bueno, me gustó también Si, me gustó, me gustó full Pero está duro, está duro, si, si me gustó, estuvo buena esa la evolución que le hicieron a Drev El último estuvo bueno, definitivamente bueno Bueno Vamos a ver el siguiente, estamos recibiendo a todos, siguen pendientes Gracias Gracias